Entonces tienes el cateto, la hipotenusa y con el seno calcula que el seno del ángulo va a ser el cateto opuesto que es 3 partido del cateto de la hipotenusa que es 5 y eso da 0,6 y ahora te coge con la calculadora para calcular el ángulo cuyo seno es 0,6 y hace la inversa del seno Shift Seno, no se como en tu calculadora, 0,6 y eso te da el ángulo que mide Con todas Que poca vergüenza 36,67 grados A más, a más Imagínate que yo te pido también que me calcule este ángulo Voy a llamarle beta ¿Cómo lo podríamos calcular? Este mide 90 Como este mide 90 y la suma de los 3 tiene que ser 180, si le quito 90, este y este tienen que sumar 90 ¿Vale? Entonces beta sería 90 menos alfa O sea, 90 menos 36,87 que es 53,13 Pero a mí no me gusta calcularlo así, fíjate tú Soy un maniático Si yo quiero calcular este ángulo, fíjate que tengo la hipotenusa la tengo Y tengo el 3 que es el cateto contiguo a este ángulo Claro, lo puedo hacer por el coseno El coseno de beta Sería el cateto contiguo que es 3 Partido de la hipotenusa que es 5 O sea, que el coseno de beta sería 0,6 Pasa acá beta Tendría que hacer shift Cos 0,6 Y me va a dar lo mismo 53,3 ¿Vale? Fácil, ¿no? Tendrías